Que vos dejes de ser otro y vuelvas a ser la versión que más te gusta de vos mismo. Veinte minutos para las cuatro de la tarde, tramo final de Pasaron Cosas, aguardando ya la llegada del mejor país del mundo. Nosotros aquí, carreteando para ingresar al fin de semana. En un ratito esto sí que es periodismo para cerrar la semana, por supuesto. Antes, el canciller Juncal nos viene a llevar de viaje a Ucrania y Rusia nuevamente. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Aguardando tu columna internacional en una semana en la que hubo bastantes noticias desde allá. Efectivamente, sí. Más de dos años y medio se cumplieron ya de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania y fue una semana bastante movida, como decías, Ale, porque hubo novedades tanto en el frente como en la situación política, podríamos decir, al interior de Ucrania y también sobre cosas que dijo Putin que vamos a analizar también. A ver, en los últimos días en particular, el gobierno ucraniano se embarcó en una redefinición de gabinete muy importante, a tal punto que el canciller Dimitro Kuleva fue reemplazado, ayer se ratificó esto por el Parlamento Ucraniano, y otras ocho carteras ministeriales también, incluyendo la de industrias estratégicas y la de reconstrucción y desarrollo, que son muy importantes para el contexto bélico en particular. Cabe recordar que Zelensky es gobierno y es el presidente ucraniano, pero hace más de tres meses que sigue como presidente como consecuencia de la ley marcial, porque él terminó su mandato el 20 de mayo y la ley marcial es la que en este contexto le permite seguir siendo presidente. Lo que dijo Zelensky en el marco de la redefinición de gabinete es que quiere resultados tangibles en este periodo otoñal que está empezando en el hemisferio norte para justamente avanzar en luchar contra las tropas rusas en su territorio. A ver, hay que decir algo que es muy importante. Hace justo un mes, vos lo marcaste antes de empezar la columna, el 6 de agosto hubo un giro en los acontecimientos, en el enfrentamiento bélico, en el campo de batalla propiamente, que fue cuando Ucrania por primera vez invadió suelo ruso. Hubo una incursión en el Oblast de Kursk. Oblast es como una especie de provincia rusa y también ucraniana, llevan el mismo nombre. Kursk está en la zona fronteriza, está al lado ruso, pero está en la zona fronteriza con Ucrania. Y esto llamó mucho la atención porque efectivamente en los últimos meses Ucrania no había ganado posiciones dentro de su propio territorio ante la invasión rusa. Es más, venía perdiendo y está a punto de perder una ciudad muy importante en el este ucraniano. Es más, 20% del territorio ya lo perdió y podría perder más. Entonces, la gran pregunta es por qué Ucrania se embarcó en invadir parte del territorio ruso en lugar de justamente defenderse mejor y ganar más parte de su propio territorio en el marco del conflicto al interior de Ucrania. ¿Por qué, Santi? Bueno, hay varias, digamos, hipótesis que se barajaron sobre esto. La primera es para neutralizar ataques rusos que ya iban a ocurrir dentro de un Oblast que también es fronterizo, pero del lado ucraniano. Para crear una zona colchón, para usar ese territorio ruso como prenda de negociación en un eventual, justamente, acuerdo de paz posterior, aunque esto es demasiado remoto en este contexto, y para forzar la relocalización de tropas rusas que efectivamente están en territorio ucraniano hacia la defensa justamente de esa zona de Kursk, ¿no? O sea, que como efecto indirecto sí termina generando que Rusia se retire por lo menos parcialmente del territorio ucraniano. Pero lo loco, para los que lo seguimos fragmentariamente esto, que no estamos en la noticia del día a día, es que parece haber ocurrido esto justo en el momento en el que Occidente empieza a retasear la ayuda. Bueno, justamente a eso iba a ir, porque efectivamente hoy hubo una reunión muy importante en la base militar de Rammstein, en Alemania. Hay un grupo de contacto de defensa de Ucrania que se creó a tres meses de haber empezado la invasión en el año 2022, la invasión rusa a Ucrania. En ese grupo están todos los secretarios de defensa o ministros de defensa de la OTAN, más los aliados extrarregionales de la OTAN. De hecho, Argentina está. En junio ingresó justamente Petri como parte del grupo de contacto de Rammstein en el marco de la defensa de Ucrania como aliado de esta OTAN. Recordemos que Argentina lo es, ¿no? ¿Se llama Rammstein como la banda? Sí, se llama exactamente igual. No sé si la banda toma el nombre de la ciudad. Seguramente. Sí, ahí sí. Bueno, ¿y ahí qué? Bueno, Estados Unidos anunció una nueva ayuda militar de 250 millones de dólares, bastante poco para todo lo que dio previamente, y se dio una situación de figurita repetida, te diría, Ale, porque Zelensky nuevamente agradeció el apoyo que vienen dando las potencias occidentales, pero dijo necesitamos más, nos falta más equipamiento, sobre todo para contrarrestar el avance ruso en la región de Donetsk, que es una de las grandes partes del resto ucraniano. Incluso mencionó que faltaban aviones F-16, algo específico. Dijo, han sido muy útiles los que usamos, eso se ha demostrado en el territorio, pero no nos alcanzan y necesitamos todavía más. Y también dijo, estamos listos para producir en nuestro territorio nuestro propio armamento, pero también necesitamos más financiación. Esto es algo que, digo figurita repetida porque viene pasando mucho. Cuando fue a Estados Unidos a pedir dinero, se le dio, pero a la vez siguió pidiendo cada vez más. De hecho, Trump fue muy jocoso sobre este tema cuando dijo, viene Zelensky a Estados Unidos y no sé cómo hace, pero siempre se lleva miles de millones de dólares. La verdad que lo felicito. Esto lo dijo en alguna de las situaciones de campaña. Y en el marco de esta visita a Ramsey, donde estuvo, por ejemplo, Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, además del resto de lo de la OTAN, dijo, en un hilo de tweets, Zelensky dijo, ya tenemos 100 asentamientos dentro de Kursk y más de 1.300 kilómetros cuadrados de territorio ganados ahí. Y lo que hicimos fue justamente, de alguna manera, detener la ofensiva que se venía por parte de Rusia en Sumy, que es un oblast ucraniano que justamente iba a ser atacado. Y de esta manera lo que terminamos haciendo es, digamos, evitar una amenaza o futura a esa parte del territorio ucraniano que iba a ser invadido por Rusia. Bueno, lo que dijo Putin en Vladivostok, en el extremo oriente de Rusia, casi limitando con Corea del Norte y China, es, efectivamente, ellos creyeron, Ucrania creyó, que nosotros cuando fuimos invadidos en Kursk, íbamos de alguna manera a sentirnos, como se dice, raros, ante situaciones, extrañados. Íbamos de alguna manera a correr de sector nuestras tropas para defender esa parte, pero efectivamente no lo hicimos porque estamos bien, digamos. O sea, no lograron el objetivo que querían y seguimos, digamos, obteniendo territorio al interior de lo que es Ucrania, que es nuestra prioridad. De hecho, Zelensky hizo una especie de comentario de alguna manera chicanero en el marco de ese hilo de tuits que mencionaba antes, diciendo a Putin le importa más conquistar territorio ucraniano adicional que defender la propia seguridad de la población rusa. Bueno, en este contexto se da esta situación. Hay que decir que Putin también, antes de dar este discurso en Vladivostok, ayer, estuvo en Mongolia. Mongolia es un país limítrofe entre China y Rusia, es una especie de jamón del sándwich, digamos, en el mapa, ¿no? Era parte de China en su momento. Claro, exactamente. Estuvo en Ulaanbaatar, que es la capital de Mongolia. ¿Y por qué fue importante este viaje? Porque Putin, o sobre Putin, mejor dicho, pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Y es la primera vez que Putin sale de Rusia hacia un país que es firmante de la CPI, de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto... Y no pasó nada. Por supuesto, porque Mongolia es un país aliado, además de haber sido firmante. De hecho, no condenó en la ONU la guerra de agresión que Rusia inició en febrero de 2022. Y en ese sentido, hasta llegó a decir el presidente Mongol que Rusia era un líder para garantizar la paz, la seguridad y la prosperidad para toda la humanidad. Ok, probó que no en todos lados lo van a detener. Por supuesto. Ya no viajó a Sudáfrica en su momento en el marco de la cumbre de Briggs del año pasado. Por lo tanto, ahí se demostró que tenía temor a ser justamente detenido. Pero acá pudo viajar sin ningún inconveniente. Santi, pero ¿qué conexión encontrás entre una situación y la otra? Entre que le estén sacando los recursos a Zelensky y que él haya pasado a la ofensiva. Yo no diría que le están sacando los recursos desde aquí. Yo diría que están ralentizando o que no le dan tanto como él quisiera. ¿Y entonces él quiere mostrar resultados para que le den más? Probablemente quiere mostrar resultados. También quiso elevar, creo yo, la moral de las tropas y modificar exactamente la imagen de que se venía una derrota inminente en algún bastión importante en el este ucraniano, digamos, ¿no? Entiendo. Que si lo logró, no, bueno, va a seguir siendo parte de la negociación. Nada está dicho, la moneda está en el aire y, bueno, nos acercamos a los mil días de guerra en noviembre. Vamos a seguir con esto, por supuesto, desde esta columna. Es Santiago Juncal, nuestro columnista de política internacional, que viene siguiendo esto desde el principio y que te trae las últimas novedades de Ucrania y Rusia. La Cardeus